El corazón y la circulación conforman el sistema cardiovascular. Cardio significa corazón y vascular vasos sanguíneos. Su función consiste en suministrar al organismo el oxígeno y los nutrientes que transporta la sangre. El motor de este sistema es el corazón, una bomba sencilla pero potente. Cada latido bombea sangre rica en oxígeno y nutrientes por todo el organismo a través de una compleja red de tuberías llamadas vasos sanguíneos. Estos vasos por los que circula la sangre forman el sistema circulatorio. Vamos a intentar entender esto con un dibujo sencillo del corazón. El corazón se divide en dos partes, un lado derecho y un lado izquierdo. Cada uno tiene a su vez una cavidad superior llamada aurícula y otro inferior llamada ventrículo. Las aurículas funcionan como contenedores de sangre y los ventrículos recogen la sangre a través de las válvulas que hay entre ellas. La de la derecha se llama tricuspide y la de la izquierda se llama mitral. El ventrículo izquierdo es el más mayor que se encarga de bombear la sangre por todo el cuerpo, mientras que el derecho lo bombea en el circuito más corto, que es el que atraviesa los pulmones. Explicaré cómo funciona el corazón de forma sencilla. El corazón se divide en dos, uno que guarda sangre sin oxígeno y otro que guarda la sangre con oxígeno. La sangre sin oxígeno pasa desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. Esta sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones. Los pulmones cargan esa sangre de oxígeno y la devuelven al corazón, pero esta vez va al lado izquierdo. Este la bombea todo el cuerpo que se quedará con el oxígeno cargado de antes. El corazón late unas 100.000 veces diarias. Cuando el corazón se contrae, se llama sístole, mientras que su dilatación se llama diástole. El corazón dispone de un marcapasos llamado nódulo sinauricular. También se le conoce como nódulo sinusal. Este nódulo envía señales eléctricas para hacer que el corazón funcione. Hay veces que debido al funcionamiento inadecuado del nódulo, el corazón late más despacio o más deprisa. En tal caso, es necesario implantar un marcapasos que regule el ritmo cardíaco.